Sabemos que la atracción turística de Villaluenga de la Sagra es el toro en Maromado. Aquí en el pueblo se vive así. Pero esta localidad también tiene otras atracciones estos días dentro de sus fiestas. La verdad es que tenemos unos vecinos y vecinas que están respetando al máximo la fiesta, divirtiéndose. No tenemos ningún tipo de incidente, no ha habido ningún problema con los toros. La gente se está divirtiendo bien, mucha variedad para los infantiles. Todo ello acompañado por la música de las típicas charangas que animan al personal. Buenos guisos y bebida gratis para hacer frente al calor. Estamos en la fiesta maravillosamente. Estamos muy contentos y estamos celebrando que nos invite al ayuntamiento. Y estamos pasándolo muy bien. Y qué le voy a decir yo, estamos divinamente. Villaluenga lleva un agosto de muchas fiestas, algo muy de agradecer en estos tiempos que corren.